Es verdad, el Señor ha resucitado. Lucas 24, 34 Los 40 días en que Jesús resucitado se apareció a los suyos, antes de la ascensión, debieron dar lugar a escenas que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni son dadas a comprender por el corazón humano. Entre estas escenas imagino yo las apariciones a la Virgen María, a Pedro y a Juan el discípulo amado. Fueron tan íntimas que ni se mencionan. Solo de Pedro nos dice San Lucas que al regresar a Jerusalén, los discípulos de Maús le dijeron los once, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Pedro. Exponer una de estas apariciones me parece un atrevimiento, pero hasta donde mi corazón y entendimiento han imaginado, así lo expongo. Se trata de la aparición a Juan, porque si se apareció a María Magdalena, como no iba a hacerlo a aquel discípulo al que tanto quería, que estuvo junto a la cruz y a quien entregó su propia madre. Veámosle llegar corriendo al cenáculo, donde están todos encerrados. Acaba de ver en el sepulcro los lienzos allanados y el sudario que tuvo sobre la cabeza, enrollado en su propio lugar. Ha visto y creído, y corriendo a todo correr, con el vigor de su juventud, entra directamente donde dejó a la Virgen sumida en su tremendo dolor. Madre, ha resucitado, grita abrazándola, y al poner la mirada en el rostro de ella, descubre una paz, una serenidad, un gozo tan íntimo e interno que le hacen intuir. Ya ha tenido la dicha de verle resucitado. Hasta ahora, nunca se había fijado tanto en que los ojos de María eran idénticos a los ojos de Jesús. Y así, abrazando a la madre y sin poder apartar la mirada de aquellos ojos dulcísimos, sucedió lo incomprensible. A través de María, Cristo resucitado, se le estaba haciendo sensible. Sí, era él, el mismo en cuyo seno había reclinado la cabeza tres días antes, el mismo que vio agonizar y morir en la cruz, y que le había dado su madre, que él con tanto amor había recibido por suya. Ahora, ella se había transfigurado en Cristo, era el verbo de la vida lo que palpaba con sus manos, estrechaba entre sus brazos y contemplaba con sus ojos. Y aquel mismo extraordinario fenómeno estaba sucediendo para la Virgen. Juan había desaparecido de sus brazos para transformarse en Jesús. Y mientras la más extraordinaria de las dichas invadía todo su ser, una luz interior deslumbraba su entendimiento, haciéndola comprender que el hijo que se le dio en Juan no era otro hijo sino su mismo Jesús. María era Jesús para Juan y Juan era Jesús para María. Jesús era todo en todos. Dichosos ellos, a quienes Jesús resucitado les hizo cielo en la tierra. Y dichosos nosotros, a quienes se nos conceda gozar eternamente de tan inefables maravillas. Porque el Señor ha resucitado, y también nosotros resucitaremos tras morir con Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!